y gente que la que hay muchas bendiciones para todo el mundo en el día de hoy martes aquí estamos preparando veladora a un panamillo que tiene un caso he's fighting a case we're using polvo de la justicia ok, pero no solamente un polvo que se compró un polvo que está consagrado, un polvo que se deja en el altar de la santa muerte for days and days and days, se le reza y etc, etc, etc ok, aquí tenemos unos par de gramos de mostaza you can't really see it because they can't do it black black para la protección, a lot of people will use blue, can't do, etc, etc blue, black for protection, it is what it is it's not the color, it's your intentions ok, y vamos a darle, ahora que esta vela está preparada con la foto de él, puesta ok y la cabeza de la foto está nivelado con la santa muerte ok ok, vamos a darle la foto ok, y ya esta vela, esta consagrada porque esta vela, yo la dejo en mi altar por debajo de mi altar, se queda ahí con su amenity user so, cuando prenderle esta vela, vamos a hacerle un par de oraciones y esa es la que hay ok, y ahora le ofrecemos esta vela a nuestra santa muerte aquí está el otro teléfono mío con la persona ok aquí está el puro ok y ahora le vamos a rezar a nuestra santa muerte para que nuestro hermano salga bien con esta eh y le vamos a rezar ok para que todo le salga bien para que no tenga que ser tiempo para que se quede con su nuestra familia y que las cosas le vayan bien y que a la flaquita le dé la balanza de la justicia y para que las cosas, todo le salga bien ok Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo, de la tierra, de todo lo invisible, invisible Señor, le pido permiso para invocar nuestra santa muerte en esta hora, en este día muerte querida de su corazón nunca lo desampare, dale su protección de este momento cubre su casa, trabajo, negocio para que le traiga esa energía blanca del universo para que nunca le falte nada y que toda nuestra necesidad es encubierta por la energía divina de Dios Padre por la virtud de que tú posees lograrán ser todo su obstáculo y que nunca se interponga persona que sea su mar sino gente positiva que solo sabe amar ha respetado a los seres humanos que habitamos este planeta es una visión a riqueza sino una vida justa, sin carencia de nada protégelo de noche y de día, mi santa muerte amén, así es y así será Dios te sabe María, llena de gracia tú eres, señores, contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Padre nuestro que está en el cielo santificado sea su nombre ven a nosotros tu reino ante la voluntad de la tierra como en el cielo dando pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden a nosotros no los dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mar así es y así será glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo a contemplar la bondad de Dios mi salvador porque ha puesto la mirada en lo humilde servia suya y ve aquí el motivo porque me tendrán por dichoso y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitadamente santo cuya misericordia se extiende de generaciones en generaciones a todos cuantos les teme extendido el brazo de su poder y disipo el orgullo de los soberbios trastornando su designo desposeyo a los poderosos y elevo a los humilde a los necesitados los llena de bienes y a los ricos los deja sin cosas alguna exacto a Israel es su servio acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a todos sus descendencias por los siglos de los siglos amén muerte querida de su corazón nunca lo desampare dale su protección de este momento cubre su casa trabajo negocio para que me le traiga esa erigía blanca del universo y para que nunca me le falte nada y que todas nuestras necesidades sean cubiertas por la energía divina de Dios Padre por la virtud de que tú posees lograrías vencer todos sus obstáculos y que nunca se le imponga a personas que sea su mar sino gente positiva que solo sabe amar a respetar los seres humanos que habitamos este planeta él no ambiciona riqueza sino una vida justa sin carencia de nada mi santa muerte protégelo de noche y de día y que todo le vaya bien en este día en su día de corte amén muerte querida de su corazón nunca lo desampare dale su protección de este momento cubre su casa trabajo negocio para que me le traiga esa energía blanca del universo y para que nunca me le falte nada y que todas nuestras necesidades sean cubiertas por la energía divina de Dios Padre por la virtud de que tú posees mi santa muerte él logrará vencer todos sus obstáculos y que nunca se le imponga a personas que sea su mar sino gente positiva que solo sabe amar a respetar a los seres humanos que habitamos este planeta él no ambiciona riqueza sino una vida justa sin carencia de nada protégelo de noche y día mi santa muerte amén así es y así será Dios te sabe María llena de gracia tú eres señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de la nuestra muerte amén en tus manos te lo encomiendo mi santa muerte y que todo le vaya bien con la bendición tuya y que con tu guadaña corte cualquier obstáculo que venga contra él y que la justicia tenga piedad de él en tus manos te lo encomiendo mi santa muerte así es y así será y de la justicia 岸 y Gracias.